Santiago Amayo, felicitaciones, Poleman del TC2000, realmente una gran vuelta sacaste. Sí, la verdad que sí, laburamos mucho con todo el equipo, arrancamos un poquito complicado en los entrenamientos, pero pudimos revertir la situación, como le dije a tus colegas, cuento con un gran equipo de trabajo, que me acompañan y me apoyan siempre, así que pudimos revertir esa situación y sacar una gran vuelta que nos permite estar bien arriba. ¿Dónde estuvo la clave para redondear la vuelta rápida? No, sin duda que acá es una categoría muy pareja y hay que ser rápido en todos los sectores para poder estar adelante. Y por ahí perdí mucho en el parcial 3 y lo pude recuperar en el resto de los parciales y redondear una vuelta rápida. Si bien teníamos para mejorar un poco, pero bueno, fue suficiente para estar adelante y eso me dejó muy conforme. ¿Cómo te cae en lo personal esta pool en este momento del año y también donde se empiezan a definir cosas para la próxima temporada? No, muy bien. Es muy lindo terminar el año así, no terminar, falta una carrera todavía, pero bueno, tener un fin de año bueno, si bien veníamos manteniendo bastante arriba en las carreras anteriores, pero bueno, una pool siempre es buena y la primera un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo te ves para la próxima temporada? ¿Ya hay charlas con el equipo para seguir? Sí, estoy muy cómodo acá, muy conforme, aprendo mucho cada carrera y la verdad que me encantaría salir. Hablaremos ahora a fin de año, pero seguramente estaremos juntos el año que viene también. Santiago, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el sprint que se viene en minutos nomás. Dale, muchísimas gracias, déjame agradecerle a todo el equipo, a Mario Gerbaldo que también hace un gran trabajo en la radio y apoyándome a mí, así que nada, muy agradecido a todos ellos.